Danny Weird es un multicreador venezolano que ha logrado llevar sus creaciones de ropa, tenis y máscaras a escenarios por todo el mundo gracias a muchos artistas latinos. Con los artistas que he trabajado, Manuel, Parruco, también me ha dado la oportunidad de estar en tres de sus tours. Muchos artistas gracias a ellos, Joe Willy Randi, Carlos Vives, Sayuri Lennox, J Balvin, Lenny Tavares. Pero la historia de este creativo no siempre fue con la moda. Danny empezó lavando carros cuando se mudó a los Estados Unidos. Conoció a un socio que le enseñó la industria de la moda y empezó a crear su estilo. Me di cuenta que podía vivir de esto, es cuando hice un diseño para Manuel, a él le gustó tanto, que me dijo, quiero que vista todo mi corillo, todo el tour completo, lo vestí. Eso fue como que el primer trabajo grande que tuve yo. Estábamos a firmar para que pruebas las marcas del legendario, ¿sabes lo que te digo? Porque fue un trabajo exótico. Y ahí fue como que yo dije, ¿sabes algo? Yo voy a vivir de esto porque yo puedo. Sé que muchas personas más como él me van a ver. Fue así que hasta trabajó mano a mano con J Balvin creando unos tenis para su álbum Colores. Esto antes de que Balvin colaborara con Nike. Entre los dos estábamos como decidiendo los colores del tenis y fue algo bien divertido. Solo existe uno. Ha sido una de esas personas que me ha ayudado en mi marca desde el primer día, cuando yo empecé, hasta actualmente. Danny Weird ha logrado romper las barreras de la moda moderna. Como cuando construyó unas máscaras hechas con pedazos de zapatos y aconseja que el poder más grande es mantenerse diferente. Mantente raro. Sé diferente. No seas igual que él, que el otro. Pero siempre haz algo que la gente te recuerde, que la gente sepa que tú estás marcando la diferencia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!